La Comisión Permanente del Partido Acción Nacional en Jalisco definió sus propuestas de candidatos que serán remitidas de manera inmediata a la Comisión Permanente Nacional. Se tomó la decisión de elegir a Alejandro de Andalosano como candidato a presidente municipal de San Juan de los Lagos, aprovechando que ahora la ley permite la reelección. También se eligió como candidato a gobernador a quien fuera el dirigente en el estado del partido, ahora con licencia, Miguel Ángel Martínez. En el caso de otras candidaturas a alcaldías, se confirmó a Felipe Romo por Encarnación de Díaz, a Miguel Zárate por Guadalajara, José Antonio de la Torre por Zapopan, Salvador Gómez por Tlajo Mulco, Saúl López Oroz en Puerto Vallarta y a Rigoberto González Gutiérrez por Tepatitlán, entre otros. En el caso de los candidatos a diputados local y federal por el Distrito 02, el PAN designó al expresidente municipal de Unión de San Antonio, José de Jesús Hurtado Torres, como candidato a diputado local y a Marta Estela Romo, de Encarnación de Díaz, como candidata a diputada federal. En relación con los candidatos a diputaciones plurinominales para el Congreso Estatal, los nombres y lugares quedaron así. Claudia Murguía Torres, José Hernán Cortés Berumen, María Elizabeth Cruz Macías, Irving Ávila Trujillo, Angélica Pérez Plazola, Bernardo Guzmán Cervantes, María del Rosario Velázquez Hernández, José Ángel Díaz Serio, Elizabeth del Carmen Oropesa Silva y Arturo Pérez Martínez. Respecto a los nombres para la lista de plurinominales en el ámbito federal, el orden es el siguiente Miguel Ángel Monraz, Paulina Rubio Fernández, Erick Ricardo Borboa Becerra, Judit Domínguez Plaza, Marco Francisco González Núñez y Leticia Esmerio River. Gracias.